Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este webinar de hoy 21 de mayo, jueves 21 de mayo, donde tendremos una sesión abierta de preguntas y respuestas. También quería compartir con ustedes una hipótesis bajista que estoy viendo para el euro dólar y que me interesaría negociar para esta sesión europea. Camilo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Mauricio, pura vida, mi hermano. ¿Cómo vamos? Un saludo tanto para la audiencia que se está conectando por Facebook, como GoToWebinar. Por aquí veo que Yuri se pasó de Facebook a GoToWebinar. Argumentando pues que la calidad del video y el like es mucho mejor. Jorge, ¿cómo estás? Edison, un saludo. ¿Desde dónde nos saludan? Edison, por acá Arturo, ya estás listo y en primera fila. Qué bueno tenerte por acá. Un gustazo tenerte por acá. Camilo, Arturo, a todos ustedes como siempre, mi audiencia fiel que está acompañándonos. Hoy tendremos entonces una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes sean los que interactúen. Rafael, muy buenas noches. Semana quieta y asesina. Dos cosas, ¿no? Quieta y dura. Está dura la semana. Hoy pues algo de movimiento después de los jobless claims, los subsidios por desempleo, que nuevamente terminaron pues en dos millones más de desempleados en Estados Unidos. Por acá nos pregunta Camilo si lo veo rompiendo el soporte del 1-08-85. Sí. Sí, 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 podría ser. Podría ser. Ya miramos cómo va a ser la entrada. Saludo acá para Darwin. ¿Cómo vas? Juan desde México. Omar, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Bienvenidos. Espero que les esté yendo muy bien. ¿Cómo han visto los mercados? Espero traigan muy buenas preguntas. Un abrazo acá para Andrés. Desde Chile. Luis, bienvenido. Juan, ¿cómo estás? Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Hendrix, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi público? Bien, espero que estén muy bien. Bien, yo por acá, mientras empiezan sus preguntas y yo empiezo a dar respuestas, pues vamos a hacerlo de siempre. Un análisis de mercado, mirar qué ha pasado esta semana, que como les he comentado, está duro. Por acá nos dijo Arturo. Listo, Arturo, no te preocupes. Yo ahorita te dejo el link. Si quieres, espérame que la vez pasada me acordé cómo hacerlo. Sí, ya te lo dejo porque ya me acordé cómo se hace. Y te lo pongo, listo. Acá se los voy a dejar. Por acá nos dice Andrés. Andrés, ¿estabas corto o largo? Uno. Ah, muy bueno. Ya empezó Luis con las preguntas. Muy bien. ¿Por qué los cruces del EuroPound y Yen tienen mucha correlación? Si, por ejemplo, los cruces de los pares de Yen todos están bajando o subiendo, entonces eso quiere decir que debería comprar o vender en todos ellos. Ya, entonces espérame, volvemos a la pregunta. Del Euro Libra, Euro Libra y Euro Yen tienen mucha correlación. Claro, ahí lo que tú tienes que interpretar, Luis, es siempre las divisas mayores. En este caso, Euro Dólar y Dólar Yen y con base en ellas tomar la decisión. Porque finalmente son ellas quienes hacen la correlación. Un ejemplo muy claro sería el canadiense contra el Yen. Si el canadiense, si el dólar contra el canadiense sube, el canadiense contra el Yen va. ¿Sí? Es, digamos, que manejar la misma hipótesis en diferentes patrones. Saludo para Wilson, para Carlos, Melisa. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo vas, Melisa? Corto, Andrés. ¿Dónde? ¿Cómo entraste? Porque, pues, finalmente cayó. Estuvo muy, muy lateral. ¿Vale? Muy, muy lateral, la verdad. Muy quieto. Acá estoy juicioso, hombre, desde Facebook, ya que no tengo el enlace. Listo. Les acabo de dejar el enlace en los comentarios. ¿Listo? Para todos aquellos que quieran. Les acabo de dejar el enlace. Y un segundito voy a poner acá. Go to webinar. Listo. Por acá me dice David que tuvo problemas técnicos. Bueno, esperemos que se arreglen pronto. Listo. Entonces, vamos a entrar en el porqué de la hipótesis del euro dólar. ¿Por qué estamos viendo esto bajista? Yo creo que no es necesario ni ver el marco mensual ni semanal. Simplemente, pues, hoy jueves necesitamos únicamente ver el diario. Volvemos a la teoría del múltiple techo. ¿Listo? Lo tenemos por acá en esta zona de resistencia. Uno, dos, tres picos que toca. Podemos tener inicialmente un retroceso ordenado que formaría un HL. ¿Listo? Esto podría ser alcista, pero nosotros nos basamos para hacer el corto en el múltiple techo y en la zona de ruptura fallida, que como hemos visto, cada vez que el activo la toca, se devuelve con fuerza. Finalmente, el pronóstico final sería hasta el 1.078.43, pero tenemos que tener en cuenta que esto que está sucediendo acá, pues, puede ser una zona de soporte más, sobre todo porque hay pierdes. 0.13 en euro de dólar, nos dice Ramón. Ayer entré en corto en el pico anterior, pero ahora sí está presente patrón. Ahora sí hay patrón, exactamente. Acá nos dice David, la última bala. Hola, Seba, yo estoy en compra en Neoselandes Franco. Claro que sí, ya lo miramos. Déjame, ya acabamos con euro y vamos a Neoselandes Franco. Entonces, en el marco diario, pues muy claro, en marco de cuatro horas ya tenemos lo que se podría denominar dentro del análisis técnico como una vela de rango amplio de continuación bajista. ¿Listo? Vela de rango amplio. Esto sigue siendo un mínimo mayor, pero nos estamos basando más en el marco diario y estamos haciendo una anticipación rápida. Entonces, ¿cuál sería el patrón? Pues por acá lo que estaba diciendo David, una muy bonita formación en B, una corrección en tiempo, el espacio pues hasta el 2 a 1, ¿listo? Yo lo vería corto hasta esa zona. Ayer el australiano a mí, pues yo lo cerré en casi 2 a 1, 1.5 a 1 el corto que tenía y el dólar contra el canadiense lo cerré. Reinaldo, acabo de dejar el link, ¿listo? Y al final del video lo vuelvo a dejar, ¿vale? Ahí en los comentarios está el link. Bien, el australiano me sacó en 1.5 a 1 y dólar canadiense alcancé a pasar mi stop loss a break-even, lo cual fue un error, porque hoy subió y llegó al 1 a 1. Bueno, es que he estado muy agresivo en la semana, pero finalmente pues ninguna operación salió mal. Esta es la hipótesis que manejo. Esto hay que esperar un poco. Yo creo que de aquí al final del webinar la programo con ustedes, porque me interesa, me parece que es un patrón interesante. Me parece que se podría dar. Está muy alineado a caer. Podría desarrollarse inicialmente en Europea. No tiene, digamos, muchas complicaciones. Mañana hay un fundamental que sería las... Ya iba a decir nominando agrícolas. Si mañana no es nominando agrícolas, hasta junio tendremos nominando agrícolas. Las minutas, ¿listo? Pablo, lo acabo de dejar en los comentarios. Déjenme ver si ya lo tengo copiado todavía. Listo, ahí se los vuelvo a poner, ¿vale? Ahí se los acabo de poner para todos aquellos que quieran entrar. Recuerden que pues hay menos lag, hay menos interferencia, se va mucho menos la señal. Entonces, todos aquellos que quieran entrar. También, un segundo, antes de que finalice la sesión, les voy a dejar uno para el domingo, porque el domingo va a haber otro link. ¿Listo? Y también a la audiencia de GoToWebinar. Entonces, si me dan, faltando 5 o 10 minutos antes de que se acabe la sesión, me recuerdan y yo se los dejo. Por acá, Luis, listo. ¿Podrías explicar cómo se comportan los mercados americanos, asiáticos y europeos? ¿Cuál es la volatilidad en cada mercado y las otras? Y podrías... Muy bien, Luis, qué buena pregunta. Muy, muy general. Yo te la voy a tratar de especificar, pero está muy, muy buena pregunta. Y un saludo acá para darte. Vamos a hablar de un mercado, Luis. Un mercado tradicional, un mercado, digamos, donde no haya... Donde no estuviéramos con el COVID-19. Yo te digo lo siguiente. Hablemos del primer mercado, digamos, cuando abre el mundo entero. Hablamos de Australia. Abriendo con la... La apertura de la bolsa australiana tal vez es la sesión menos líquida. Que son más o menos hora Colombia o hora Latinoamérica entre 2 a 4 de la tarde. Son horas donde nadie está negociando, donde todas las bolsas del mundo ya cerraron y simplemente está iniciando el día. Esa hora yo creo que nunca la operaría en mi vida. 2, 3 de la tarde creo que eso nunca ningún trader la opera. Seguiríamos con Asia más o menos hora Colombia, 7 de la noche. Es la apertura de los mercados en Tokio. Bien, con la bolsa de Tokio. Esa apertura generalmente genera un poco de volatilidad únicamente para los pares donde afecta, digamos, la moneda o los activos que afecta a esa bolsa. Te pongo un ejemplo. El yen. Entonces, todos los activos que tengan que ver con yen, euro yen, dólar yen, pues se pueden ver afectados. Y a la vez el índice bursátil, pues de la bolsa de Tokio, que sería el Nikkei 225. Ese tipo de activos sufren algo de volatilidad. Sin embargo, para el resto de divisas y para el resto de commodities e índices bursátiles, pues es una sesión muy lateral. Por eso me gusta tanto, porque aprovecho a encontrar formaciones. Ejemplo, la formación en B que estamos viendo en euro dólar. ¿Por qué se está dando? Porque estamos ante un mercado lateral que probablemente se desarrolle únicamente cuando entremos en la europea. La sesión más interesante para mí en los últimos años ha sido la sesión europea. Digamos que esto es un punto positivo y negativo. Positivo porque yo planteo la operación tipo 11 de la noche, negativo porque no puedo estar muy pendiente de ella. No puedo estar encima de la operación todo el tiempo, porque claramente acá estamos en Colombia en la madrugada y pues tendría que trasnochar. Y al otro día yo también tengo cosas que hacer. Hay algunos traders que se levantan. Tenía, por ejemplo, una amiga que hacía eso. Se levantaba a los 2 de la mañana y se dormía a las, bueno, como a las 6 y, bueno, descuadraba completamente el día y no sé qué tan beneficioso era. Esa sesión, si uno la pudiera operar, es decir, si uno viviera en España, Francia, bueno, en cualquier país de Europa, pues sería supremamente interesante. Sin embargo, acá en Colombia lo que podemos hacer es plantear operaciones en los marcos de 4 horas o 1 hora. O ya irnos directamente, un segundo, ya un momentico que se me cayó un segundo la conexión. Qué pena con ustedes. No sé si me alcanzaron a escuchar, pero estábamos entonces diciendo que la sesión europea se puede negociar muy bien en los marcos temporales como una hora si me quiero acostar a dormir. ¿Listo? Si me lo que quiero es dormirme y dejar la operación abierta. O ya negocio directamente la americana. Sin embargo, la americana, en términos de volatilidad, ha tenido volatilidades extrañas en cuanto a que el activo en una hora sube, en la otra hora cae. Y eso dificulta bastante el tema de la operación técnica. Si yo soy un scalper, me sirve bastante. Pero si yo soy un trader técnico intradía, tipo marcos 15 minutos, una hora, cuatro horas, pues se me dificulta bastante. Espero entonces eso responda a tu pregunta, Luis. Si tienes algún comentario, algo que adicionar o algo que no haya quedado claro, por favor me lo pones en los comentarios. Elena nos dice acá que nos escucha. Gracias, David. Por acá David ya en GoToWebinar. Sebastián, nunca he podido entender muy bien lo del apalancamiento versus lote. Vale. Andrés, yo creo que este tema uno lo puede volver complejo, hablando en el tema de márgenes, de revisando el tema de los márgenes que necesitas para operar un activo. O lo puedes volver sencillo si tú usas una calculadora de forex. ¿Qué es una calculadora de forex? Tú tienes una cuenta de mil dólares y quieres arriesgar el 1% por operación, es decir, 10 dólares. Si tú entras entonces a negociar el euro dólar y le pones esa entrada y ese stop loss, tú dirías entonces, bueno, yo cuánto me estoy apalancando, cuánto voy a arriesgar. Si quieres arriesgar el 1%, calculas ese 1% en una calculadora de forex para ver con cuántos lotes entras. A la final nunca sabes con cuánto te estás apalancando, pero no importa, porque el apalancamiento se ciñe a tu gestión de riesgo y no al revés. Entonces, esa es la manera en la que yo analizo y lo, digamos, lo explico de manera muy fácil el tema del apalancamiento. Entonces, es dependiendo tu gestión del riesgo, dependiendo del nivel de tu cuenta. Si tienes 100 mil dólares o tienes 10 mil, depende entonces del porcentaje de riesgo que vayas a tomar. Yesid, muchas gracias. ¿Alguna opinión sobre el oro? Ya revisamos el oro un momento, que nos vamos, me habían pedido el neozelandés Franco, entonces, un segundito. Por acá, vámonos a buscar el kiwi branco. No está en TIC, mi le... No está, es que es... La verdad, yo no... O era... Es al revés. No, tampoco puede ser al revés porque no está, pero no, no está. Tenemos neozelandés canadiense y neozelandés yen. Lastimosamente, no podría verificar tu hipótesis. Ok, ¿cuál es el apalancamiento que recomiendo? Pues, digamos, te explico algo, Andrés. El apalancamiento... Yo me baso mucho en el tema de acciones. Cuando tú operas acciones crudas, tú no te puedes apalancar. Ejemplo, vas a comprar una acción de Apple que vale 2 mil dólares, y por poner un ejemplo. Y quieres comprar 5 acciones, pues te toca tener entonces 10 mil dólares. No hay nada que hacer. No es que entro con la mitad, tienes que tener los 10 mil dólares, o lo que valga la acción. En Forex, en Futuros y en opciones, que son mercados apalancados, tienes opciones de apalancamiento que van desde el 30 a 1 hasta el 700 a 1. He visto incluso 800 a 1. Bueno, algunos brokers han ofreciido el 1000 a 1, pero pues eso ya es demasiado. Si tú tomas el apalancamiento como un juego, es decir, simplemente entras en una posición arriesgando porque quieres, lo de siempre, en una posición de 50 dólares ganarte 1000, o en una posición de 1000 ganarte un millón, pues probablemente este negocio se convierta en un casino. Entonces, lo que yo recomiendo, por ejemplo, esta cuenta de TICMIL que yo tengo acá es Regulación Reino Unido, y la Regulación Reino Unido únicamente permite apalancarme 30 veces a 1. A veces es pequeño, pero eso me limita a que mi riesgo no puede superar más del 3% de mi cuenta. Si yo quisiera, no podría plantear una negociación, y eso hace que si estoy empezando, apenas estoy teniendo una noción del apalancamiento, pues entonces conserve mi capital, aunque haya pérdidas. ¿Listo? Está Duoforex en la noche, pérdida de 40 y hoy en la mañana recupero los 40. Ah, bueno. Estás en break-even, entonces. Por acá, Darwin. ¿Cómo se llama la página donde ves las estadísticas de tu cuenta? FXBlue, Darwin se llama. ¿Qué diferencia hay entre Forex, futuro y acciones? Muy buena pregunta, Reinaldo. El mercado Forex es el mercado al contado, el llamado over the counter, que no tiene un intermediario de tipo gubernamental. Es decir, simplemente interactúa el broker y tú. Y bueno, algunas mesas de dinero, pero no hay un regulador gubernamental. En futuros, por ejemplo, tú estás en frente de una bolsa de valores que tiene una cámara de riesgo. Bien, estamos hablando ya de entes gubernamentales, entes públicos. Asimismo, el mercado de acciones. Tú trabajas, entonces, en futuros con la bolsa, generalmente la de Chicago, la CME, y en acciones, pues, generalmente con la bolsa de Nueva York. En Forex no, por lo cual el precio se genera a través de lo que llamamos los market makers o creadores de mercado, que son los que venden activos entre sí, crean y venden activos entre sí y respaldan, entonces, el precio de cada activo que aparece. Por ejemplo, por medio de contratos CFDs, por medio de las divisas, que son las cotizaciones de futuros, o por medio de los índices en cuanto a CFDs también. Saludos, Sebastián. Tal vez puedas contestar esta pregunta sobre el apalancamiento. Tengo un broker Tradeaway con una cuenta de 100 dólares con 1.100. ¿Le gané 1.000 dólares porque solo me deja retirar 10 dólares de lo ganado? No, pues, la verdad, no tengo ni idea, Pedro. Eso sí tendrías que hablarlo ya directamente con tu broker, porque varía mucho entre brokers. Eurofranco subo en este momento. Ya revisamos a ver si Eurofranco sí está, porque no sé si está Eurofranco. No creo que sí, Eurofranco sí debe estar. Ah, bueno, sí, espérame, lo revisamos. Le damos una mirada y ahora nos vamos con el oro que por ejemplo le habían pedido. Suba en este momento. Pues está muy sobrecomprado y muy similar al Eurodólar, por lo que yo vería que podría, tendría posibilidades de caer o seguir corrigiendo en tiempo. Pues es que, Andrés, digamos, depende de qué tipo de manipulación hable. Si es manipulación institucional, pues claramente Forex, porque participan más instituciones que en futuros. Pero es que depende porque hay gente que malinterpreta el término de manipulación. Cuando planteas un buy stop y la orden se activa y vas ganando, pues tu stop los habre queven. O a uno, si vas ganando uno, siento que prefiero ganar uno porque a veces el movimiento no se da y me da mucha pena perder lo ganado. Yo creo que Luis, eso ya es muy subjetivo. Yo lo planteé en uno a uno, muevo stop los habre queven, pero antes yo no lo hacía, antes yo dejaba correr la operación con el stop los normal. Lo que pasa es que uno se va acostumbrando y va teniendo como diferentes niveles de riesgo a lo largo de la trayectoria como trader, pero con el que te sientas cómodo, con ese tienes que trabajar. ¿Qué hábitos o qué acciones has tomado para mejorar tu psicología? Darwin, yo creo que he seguido muy al pie de la letra lo que dice Preston Barger en su libro El Entrenador de Trey. Yo creo que los consejos que encuentras allí, que son 101 lecciones, son los que te permitirán manejar tu aspecto psicológico de la mejor manera. Ahora bien, claramente, pues, lo que escriben en un libro, uno quisiera replicarlo de manera idéntica, pero siempre van a haber errores. Yo también fallo, yo también a veces hago, digamos que cometo errores en cuanto a las reglas que plenamente establezco, pero yo creo que lo más importante son el tema de simular el trader que quiero ser. Bien, el trader, así tengo una cuenta de 100 dólares, tengo una cuenta demo, tengo una cuenta de un millón de dólares, simular ese trader que quiero ser siempre antes de entrar a negociar. Una pregunta, ¿qué saben sobre el broker de llamado iForex? La verdad, Jorge, pues, nada, ya estamos acá en TICMIL, entonces no podemos hablar de otro broker que no sea TICMIL. Claro que sí, Sandor, ya vamos para entonces canadiense YEN. Un segundo, vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, en el canadiense YEN decíamos lo siguiente, el tema de la hipótesis y contra hipótesis. Tenemos una gran formación en P, que la podemos ver por acá. Bien, una super P, que ya sabemos que desarrollarse sería completamente alcista, pero por debajo del 77.256 me parece que sería bajista. Revisémosle entonces un momento en el 77.030, que es el nivel. Yo creo que este activo hay que dejarlo a ver qué hace mañana y el domingo en la revisión de activos le damos una mirada mucho más específica porque en este momento, por encima del 77.030 podría ser alcista. Sin embargo, tendríamos que esperar ese desarrollo de la P, pero se ve alcista. Master, ¿has visto el reporte de Commitments o Traders? ¿Cómo podría ser útil? Miguel, no lo he visto. No, no lo he visto. Perdóname, pero no lo he visto. El mejor libro, Hunter, se llama El entrenador de trading de Brede Stimbalt. Sí, Luis, eso bien franco. El dólar franco subió durísimo. Siento un lección. Es claro que sí, Miguel. Se llama El entrenador. Ahí te lo voy a escribir. Ay, Dios, ¿qué pasó? Un segundo que se me fue. Sí. El entrenador de trading. Listo. Ahí te lo escribí. Te respondí tu comentario. Wow, y ahora perdí todo lo que íbamos a caber. Franco, ¿podrías analizar el Eurogen? Claro que sí. Vámonos a Eurogen. Eurogen. ¿Qué tenemos en Eurogen? Bueno, por fin tenemos una mecha de finalización después de un mega y movimiento extendido. En velas, una, dos, tres, cuatro, cinco velas. Esta mecha de finalización llegó a una fuerte resistencia y en correlación con el euro dólar. Podría retroceder inicialmente hasta este puerto a nivel de soporte. Pero ojo, porque si el activo pegase en ese 117, 176, podría ser muy puro. Entonces, mi primera hipótesis es que tengo una corrección ordenada y posteriormente, si rebota en ese soporte, podría subir más tarde. Eso es lo que veo yo. Aparte de nosotros, ¿quién más opera? Porex, instituciones, bancos. Así es, Reinaldo. Es que Porex es el mercado intercambiario. Cada vez que, por ejemplo, una fábrica, te pongo un ejemplo, Toyota tiene su fábrica en Japón, pero vende carros en Estados Unidos. Cuando ellos llevan los dólares a yenes, están participando fuertes. Aparte, ¿algún consejo para evitar sobreoperar riesgo flotante, límite y mágico de operaciones por día de semana? Muy buena pregunta, Alejo. Yo creo que con cuatro operaciones a la semana, pero un operador intradía, no un escalpe, pero un intradía, es más que suficiente. Franco Yen, claro que sí. Vamos a ver si está, si lo tenemos acá en TICMIL. Por supuesto que sí. Un segundito. Creo que no lo tenemos. No, lastimosamente no lo tenemos, Juan Carlos. Franco Yen. Buenas noches. Quería saber cómo puedo sacar la cantidad de lotaje con la cual operar. ¿Sabes cómo podría calcularlo? Claro que sí. Mira, puedes utilizar una calculadora de Forex. Yo utilizo una que se llama Forex Calculators. La puedes conseguir por Google. Te pide simplemente el tamaño de tu cuenta arriesgada. Te pide como algunas indicaciones y el euro no quiero que se me vaya a ir, así que voy a estar muy pendiente de él. ¿Listo? Sebastián, de pronto me puede ayudar con un calendario de noticias para acciones, alguna página, mil gracias. Te recomiendo mucho Pimbis. Pimbis.com es muy buena, Álvarez. Pero la verdad, uno muy, yo tenía uno, pero en este momento no lo recuerdo. Pero hay muchos mejores que Pimbis. Pero en este momento no los tengo en la mente. ¿Cómo veo de Arjen? Me pregunta Hendrix. Vámonos entonces para Dólar Yen. Claro que sí. Bueno, pues nuevamente está rebotando de manera muy alcista este Dólar Yen. Yo lo veo muy alcista. Lo que quisiera yo es esperar nuevamente una corrección, ya sea en precio o en tiempo, que vulnere esta zona del 107.662, pero por encima de esa zona sería muy alcista el Dólar Yen. Mi opinión, Neiber, es que eso es una estafa, la verdad. No creo en las opciones binarias. Es mi opinión. Hay gente que dice que sí, tengo amigos inscritos que les encanta, pero me parece que es lo peor que puede haber, para ser muy sincero. Bueno, yo tengo 20 activos, entre ellos tengo los 7 pares mayores, y tengo 1, 2, 3, 4, 5 pares distintos a los pares mayores. ¿Australiano o neozelandés? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Dónde está el australiano contra el neozelandés? Este par debe estar interesante. Mínimo mayor en el marco diario. En H4 ya está perdiendo la sobrecompra, pero, bueno, ya también se está acercando a su línea de tendencia principal. Esto se ve muy bullish, ¿sabes? Vamos a trazarle soportes y demás, para identificar el movimiento de rebote por acá. Fuerte zona este pico. Por acá también. Y tracémosle resistencias. Una por acá, y otra por acá. Bien, sí, tiene un espacio alcista, no es mucho, pero se ve alcista. La verdad que ya tocando línea de tendencia en esa corrección, después de haber presentado máximos menores, se ve muy, pero muy alcista este par australiano o neozelandés. Me gusta palaz. Del euro dólar que estamos esperando. Yo, pues, Cristian, yo estoy esperando que esa vez se desarrolle a la baja. Bien, le voy a plantear una hipótesis bajista en el 1.093.72 hasta el 1.089.45. Es mi hipótesis debido al triple techo. Y por acá esto, recordándome que no tengo la protección. Cat Gen, dijimos, Sandor, que hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Pero sí, podría ser, pero me gustaría que rompiera el 77.030. Listo. Vamos entonces ahora sí a darle una mirada a los otros activos, aparte de los que ya hemos mencionado. Libra ha estado muy estático. Yo creo que también Libra, para esta semana, ha estado demasiado quieto. No ha hecho absolutamente nada. El australiano, como les comenté, pues cayó muy bien. Yo alcancé a cerrar acá en ganancia. Después rebotó fuerte y está en una fuerte lateralidad. Creo que está activo. El problema del australiano es que no tiene ningún patrón de caída. Hasta el momento no lo está marcando más. Ayer marcó con una cola de techo y excesiva sobrecompra, pero finalmente entró como en un rango. Creo que tampoco manejaría una hipótesis por lo menos de hoy a mañana. El neozelandés sí se ve, al menos digamos que este sí nos marca este triple techo, algo muy similar. Claro, bueno, más que triple techo, un múltiple techo que nos marcó también, por ejemplo, el euro, donde podría llegar a retroceder buscando una corrección inicial al sistema. Entonces puede ser que este sea bajista al igual que el euro. El dólar canadí dice que pues ayer, si se recuerdan, teníamos una hipótesis. A ver si le encuentro. Yo entré a mercado. Es que no me acuerdo por haber entrado a mercado. Era algo así. No, era más porque a mí no me alcanzó a tocar el 1 a 1. Es que era súper largo ese FIBO, ¿no? También es que me pasé con el FIBO. Era algo así. Creo. Creo que sí, sí, creo que era algo así. Pues yo lo cerré en break-even cuando me fui a dormir, pues sabiendo que el mercado estaba tan volátil. Después de los jobless claims, el activo subió bastante, tocó el 1 a 1 y sigue teniendo proyección alcista. Este activo va a estar muy interesante para la próxima semana porque de romper el 1.39.794 sería muy, pero muy alcista y tendríamos muchos patrones interesantes ya para la otra semana. Franco también podemos ver que tuvo, pues, en este momento está presentando uno de mis patrones favoritos en el marco diario que es un shakeout alcista. Probablemente para la otra semana esto pueda dispararse al alza. Lastimosamente el Franco ha estado muy sucio en los marcos intradía. Podemos verlo en el marco de una hora, pero vamos a ver cómo se acomoda porque con un mínimo mayor en cuatro horas yo creo que me iría a comprarlo. Listo. Nico, hay una clase, la hicimos la semana pasada, el martes de la semana o este martes. El martes de la semana pasada. Te recomiendo mucho que la mires, está por ti pedido, también está en YouTube e hicimos la explicación completa. Muy buena pregunta, Andrés. Pues, la verdad, de forma seria, lo hice más o menos unos dos años después cuando negociaba futuros, cuando empecé a negociar futuros que logré hacer del trading. Bueno, y esperen un segundito porque el oro ya está cumpliendo con lo que habíamos pronosticado de, bueno, ya habíamos dicho que necesitaba una corrección, vela de rango amplio en el marco diario y miren como ya vulneró la línea de tendencia de H4 y está presentando un máximo menor. Esto, esto se ve muy, pero muy bien. Ahora, ¿es contratendencia? Claro que sí, hay que aclarar este tema, es contratendencia, eso no, creo que no cabe la menor duda, pero, pues finalmente esto pareciera una ruptura fallida y si llegase a ser ruptura fallida tendría una fluidez de casi, casi el 4 a 1. bien, así que, el euro, perdón, el oro se ve súper interesante para aquellos que les gusta operar el oro. Melisa, me confirmas que a ti yo sé que te gusta mucho operar el oro, ¿cómo lo ves? Porque tú la vez pasada dijiste que rebotaba en este soporte y efectivamente rebotó, así que vamos a escuchar la opinión de alguien más. Más, tengo una duda, ¿qué diferencia hay entre un retroceso y una corrección? Muy buena pregunta, Alberto. Las correcciones, pueden ser retrocesos si son alcistas, ¿listo? O las correcciones pueden ser rebotes si son alcistas. Si son ordenadas, son rebotes, si son profundas, puede que no sean rebotes. ¿Sin soporte y resistencias? Pues sí, de ser capaz sí soy capaz, el problema es que cerrar las posiciones me resultaría muy difícil porque no tengo cómo marcar la fluidez. O sea, no sé en qué momento tomar, digamos, el beneficio, pero de analizar, sí, sería, a veces lo hago cuando tengo que operar con web trading que no llevo mi computador y me toca pues simplemente analizar porque no tengo mis gráficos completos, podría hacerlo. Omar, pues australiano me fue súper bien, cerré casi con un 2 a 1 de relación riesgo-beneficio y en dólar canadiense cerré con break-even, lo pasé a break-even en la noche, sin embargo, iría súper bien, por acá incluso tras el Fibonacci. iría súper bien en el largo, pero la verdad que con el mercado tan volátil preferí dejarme stop-loss en break-even porque, bueno, pensé, dije, cualquier cosa, pues uno se va a dormir mucho más tranquilo con un stop-loss en break-even que con el stop-loss en el punto normal, aunque no hubiera tocado el 1 a 1, bien, recordemos que dentro del método de gerencia tiene que tocar el 1 a 1. En el oro se ve súper interesante, súper, súper interesante, la verdad que me gusta mucho ese pullback en una hora, mucho me gusta ese oro, la verdad, uff, ese pullback me encanta. Roger, australiano, no me gusta mucho, la verdad, creo que hay que esperarlo un poco más. Tal vez de las divisas la única que me interesa para mañana sería euro dólar en esta formación en B, que está muy interesante, ahí como un patrón de cola, ya está haciendo mínimos, podría seguir cayendo como lo está haciendo en cuatro horas. En cuanto a los índices, vamos a los índices a ver qué están haciendo. Hoy tuvieron una sesión supremamente lenta, incluso en Jobless Claims, curioso, pero se ven muy, muy, muy alcistas estos índices nuevamente. El Nasdaq hoy lo estaba revisando en la mañana y el Nasdaq ya estaba a punto de llegar a máximos históricos otra vez, mírense, ¿cuál crisis es la del Nasdaq? Fue tal vez el único que respetó esa línea de tendencia, tal como lo dice Abo, toca línea de tendencia y rebota. Haberle hecho un largo en esa línea de tendencia habría sido algo increíble. por acá nos dice Roger. Yo creo que tendría que romper niveles, Roger, todavía no lo veo tan claro. Muy buena pregunta, Luis, el análisis de acción del precio se basa en analizar el precio sin indicadores y lo más limpio posible. Es decir, si yo acá pusiera un RCE y un MACD y un poco indicadores, me estoy basando en ellos y no en lo que haga el precio. principio 3 del análisis técnico. La historia se repite. Eso es el precio limpio. Eso es. Acción del precio. Estoy vendido en euro. Qué bueno, David. Yo también voy a ir a vender euro, entonces estamos alineados. Ese oro, sí se ve súper bonito el oro. Pues, lástima que sea un contratendencia, porque finalmente esto claramente nunca deja de ser un contratendencia, pero es que el patrón, el patrón que está presentando de ruptura de línea de tendencia de H4 y máximo menor en H1 en pullback sin superar la resistencia con velas de rango amplio y sobrecompra infinita en el diario. Pues, se ve muy, pero muy bien. Eurogen, pues, sí, Eurogen yo creo que podría caer por la fuerte cola de techo que presentó en el diario. También está dando un patrón muy, muy claro similar al del euro dólar. Digamos que esto se podría negociar de esta manera, pero sí lo veo muy bajista e incluso tiene más proyección que el euro dólar. Yo me voy con euro dólar por el múltiple techo finalmente y porque pues es un activo que conozco más. Este también ya lo había negociado. Incluso también se ve muy bajista, pero yo creo que me voy con euro dólar. Bueno, vamos a ver cuál de los dos presenta mejor patrón porque ya que lo veo, esa cola de techo me interesa bastante, el poder de movimiento extendido, tiene también mucha sobrecompra, pero bueno, digamos que está haciendo algo muy similar al euro dólar, entonces digamos que escoger entre los dos no es tan difícil. El spread del euro dólar está súper bajito. Euro y en venta, así es, tienes planos con tus mejores trades o fotos. Sí, tengo, yo por ahí, alguna vez hablé, Andrés, de acá, mostré ese reporte de uno de mis mejores trades que fue en el Standard & Poor's, negociando el EMI. Australiano o Canadiense para entrada bajista, claro que sí, Juan Alberto, un segundito, vámonos para... el australiano contra el canadiense. Ausicat. Entrada bajista, bueno, pero se ve muy bullish, muy, muy bullish, todavía no veo nada que me permita identificar un cambio de tendencia, tal vez una resistencia, pero no se ha visto una, algo payido, ¿vale? Claro que sí, Roger, es mínimo 100 dólares, pero te recomiendo mucho que abras la cuenta con nosotros. Cuando debo interpretar las noticias fundamentales en el análisis técnico, ¿cómo las voy a interpretar? Como de manera indirecta, es decir, no necesitas saber si, por ejemplo, lo que dice cuando uno se va al calendario es, si la noticia sale por debajo de tal nivel, es bajista para euro, eso no es así, simplemente no operas en ese momento porque sabes que va a haber volatilidad, alcista, bajista, lo que sea, va a haber volatilidad. Entonces, lo que te importa es lo que ocurra en el precio, en el gráfico, precisamente por eso, el segundo principio del análisis técnico es dos precios que descuentan todo. No, nunca Darwin, la verdad, siempre es únicamente mi media movimiento de 200. Pues Alberto, si ya la PED empieza a comprar acciones, que fue lo que dijo Powell, que es una posibilidad, claramente el mercado va a seguir en un rally, pero eso se puede formar una burbuja, recordemos, pues la situación, o sea, imprimir dinero y comprar acciones significa inflación. Si fuera tan falso, pues entonces todos los gobiernos harían eso y listo. Bien, ¿por qué la hora australiana es muy lenta por operar? La economía no es muy buena o algo así. Pues Luis, lo que pasa es que, mira, en Estados Unidos la gente ya dejó su trabajo y ya nadie está trabajando. En Europa, la gente está empezando a dormir. En Asia, no ha iniciado el día y pues Australia es una bolsa muy pequeña, entonces la liquidez, los términos, digamos, hablamos de negociación entre demanda y oferta, son muy pequeños. Alejos, USDCAD me encanta para la próxima semana buscar largos. Esta semana me parece que hay que dejarlo quieto, hay que dejarlo que se acomode, pero me parece muy alcista para la próxima semana. Vuelvo y repito, para esta semana vería el euro, está muy, muy bien. Ya incluso estaría, es que no me gusta la hora, pero parece que se va a dar muy bien ese desarrollo de máximo menor. Ahora ya faltando por ahí unos 10 minutos tomamos la decisión. El oro también me gusta mucho en ese pullback, listo, me encanta el oro en ese pullback que está dando después de ruptura, el que va a ser un activo que este sí podía llevarse el 3.5 a 1 de fluidez. Y también, pues, eso sí habría que escoger entre euro dólar y euro yen. Yo la verdad me iría más por euro dólar porque lo conozco más, vuelvo y repito, no por nada más, simplemente porque lo he operado más dentro de mi carrera, pero finalmente este también está presentando una cola de techo de finalización en el marco diario y tiene un muy buen patrón en el marco de una hora, pero pues a mí el euro es un activo con el que me identifico mucho más y por eso me gustaría negociar más el euro contra el dólar americano. ¿Vale? Esa sería entonces, esas son mis hipótesis en el mercado. Me gusta bastante lo que está ocurriendo con euro. Vamos a ver, vamos a ver cómo se podría plantear esta negociación y con cuánto lotaje se le stop en el 1.093.72 3.72 y 1.095.86 5.86 1.08945 0.8945 0.8945 A ver si me da por el FIBO no, está muy alto muy alto tendría que ser entonces nuevamente .2 para que me dé el riesgo y eso que pensé que el FIBO estaba pequeño y no, parece que no está tan pequeño. se le stop 109 109 3.72 109 3.72 109 5.86 5.86 y 108 9.45 a ver creo que ahora si me va a dar 0.908 9.45 9.45 vamos a ver ahora si creo que me va a dar si bueno esto ya está mucho más no cambió mucho pero bueno si yo creo que me voy con euro dólar la verdad me gusta me parece que se podría dar me gusta me gusta que no está ocurriendo esa volatilidad normal de la apertura asiática que tenemos siempre a las 7 y media parece que el patrón de desarrollarse podría llegar hasta el 2 a 1 yo creo que más del 2 a 1 no buscaría así que ese sería mi take profit si tuviéramos a lunes la cosa sería distinta pero con el mercado como está de mañana viernes no me interesa libra neozelandés claro que sí David libra kiwi que tenemos pues sobreventa total pero ya en un nivel de soporte muy importante ojo con ese soporte que está tocando un soporte del marco diario está sobrevendido puede tener un rebote importante en ese nivel de soporte recordemos que pues es un soporte que en el pasado funcionó muy bien como un pico y puede que el activo venga y forme un máximo menor al 202 777 si hace ese máximo menor aquí podríamos volver a pensar en ventas en este momento pues sería contratendencia pero compras en ese rebote podrían estar apareciendo aunque bueno no tan contratendencia porque el marco mensual finalmente es alcista y el semanal también entonces solamente hay desalineación en el marco diario pero no sería contratendencia perdón sí claro que sí pero digamos que la libra ya no tiene tanta correlación Juan antes eran pares muy hermanos hoy en día ya no tanto entonces por más de que haya correlación no es tan fuerte así es Luis muy bien interpretado muy bien interpretado esa es la estrategia de fractalidad alinear marcos de tiempo finalmente es eso alinear los marcos de tiempo yo veo que esto está bajista veo que tiene una resistencia donde puede rebotar tengo un patrón de múltiple techo y tengo un patrón operativo en el marco de una hora una formación en B estoy en un horario donde el activo pues permanece lateral ya son las 8 de la noche y pues sé que de aquí a las 11, 12 una de la mañana puede seguir lateral y que probablemente después de la apertura europea que sea más o menos una y media o dos de la mañana pues el activo pueda romper e irse a donde yo estoy pronosticando bien esa es la situación que nosotros estamos contemplando todo pues parte de un análisis de semanal diario H4 H1 no estamos tomando en cuenta mensual porque pues recién todavía nos queda nos quedan algunos días para terminar el mes pero cuando estemos empezando junio por supuesto que sí estaremos entonces revisando este tema mucho más en detalle claro que sí finalmente vuelvo y repito este activo Miguel la formación en B pues mira acá precisamente que tenemos una tela de detalle es como si fuera una B entonces viene y cae y empieza a formar la consonante la B por debajo de los mínimos pues el activo si lo rompe se desarrolla bien es una hipótesis claro esto no es nada certero de digamos 100% porque es que la gente a veces tiende a confundir con que ah es que el patrón técnico tiene que darme el 100% de certeza no no es así simplemente son términos de probabilidad la probabilidad me dice esto puede caer si rompe los mínimos por eso le trazo entonces una entrada por unos puntos por debajo de la formación en B y le trazo el stop loss donde se completa es decir en el pico sin tomar las colas por eso los pego al cuerpo y también pues porque quiero que me quede exactamente en el nivel del 2 a 1 que se está marcando con la fluidez de este nivel de soporte este soporte que miren viene de este fuerte rebote con este valle pero finalmente la fluidez sabemos que tendría espacio en caso de que continuara pues tiene espacio de llegar hasta el 1,078,777 que nos daría claramente un 7 a 1 pero bueno eso ya es entonces 10 lotes venta dice Miguel bueno yo lo veo yo la verdad es mi pronóstico vuelvo y repito el aviso legal y de riesgo que operaron con contratos por diferencia CFD y por especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general y que la información presentada no es una recomendación de inversión tampoco es asesoramiento financiero esto que quede muy claro simplemente es una hipótesis de manera educativa que se hace porque estoy viendo que según mi análisis según mi técnica el activo podría ser bajista ¿listo? ¿cuáles son sus reglas en cuanto a porcentaje de riesgo? ¿cuántas pérdidas al día de semana es aceptable y cómo analizas si estás haciendo bien o mal? muy buena pregunta Luis entonces porcentaje de riesgo entre el 1 y máximo el 4% máximo de operaciones a la semana son entre 4 y 5 5 ya es me estoy pasando bien sin embargo si el mercado está muy bien y están muchas hipótesis puedo ejecutar 5 si pierdo 2 veces en el mismo activo sin importar si lo hice en un mismo día o no en el mismo activo 2 veces me retiro de ese activo por el resto de la semana si tengo 3 stop loss consecutivos me retiro del mercado por el resto de la semana con el fin de resetear la mente e iniciar la próxima semana de una mejor manera cuando se cambia el stop loss o take profit se incurren más costos claro que sí el take profit no pero el stop loss sí por ejemplo si yo moviera mi stop loss acá mi riesgo acá son 4 dólares si yo lo subiera por ejemplo acá pues me quedaría un riesgo no sé si tuve 10 15 dólares bien Edison me imagino que estaba refiriéndose a a que pues lo ve muy bajista entonces podría entrar muy apalancado pero pues claramente bueno yo lo tomo con un sarcasmo obviamente no vamos a entrar con 10 lotes eso sería sería muy peligroso o al menos bueno dependiendo también la cuenta que tengamos si tenemos una cuenta que nos permita arriesgar el 1% con 10 lotes pues claramente se podría ¿vale? bien yo creo que esto es lo único que hay para el mercado el orito lo voy a estar revisando también si no fuera jueves créanme que el oro lo estaría pensando bastante ahora que acabe lo voy a mirar bien 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 en detalle yo creo que no me no me disgusta para nada la operación para nada para nada tiene muy buen espacio incluso tiene más que el euro lo que pasa es que acá claramente el margen es un poco más alto que el euro dólar y eso aumentaría mi riesgo ¿hasta dónde podría bajar? pues inicialmente hasta el 1.089.45 pero la proyección es hasta el nivel del 1.078.77 buenas noches Carol ¿cómo estás? bienvenida bien esas son mis recomendaciones simplemente vuelvo y repito son temas educativos por acá nos pregunta Diego 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 nos pregunta ¿hasta cuándo van mis webinars? hasta que ustedes quieran que vayan los webinars cuando ustedes se cansen de mí me dicen y yo ya no vuelvo a dar webinars ¿listo? Miguel si en venta pues obviamente vuelvo y repito yo siempre programo mis ventas no entro al mercado porque pues claro si sale si esto sigue subiendo pues yo simplemente falla mi hipótesis pero tengo mi dinero a sal esa es la digamos que la fuerza de la celestad el canadiense me interesa si está pero para la próxima semana si yo creo que oro o euro dólar oro o euro dólar alguno de los dos son correlacionados así que simplemente escojan uno Sergio muy buenas noches ¿cómo estás? gracias Miguel que bueno que te hayas suscrito los espero también en GoToWebinar acá ya ya veo que está aumentando la audiencia les agradezco mucho porque me sirve bastante que estén acá en GoToWebinar si también a ustedes desde la próxima semana vuelvo y repito pondré la cámara ya directamente en GoToWebinar ¿listo? así que si les agrada mi rostro vayan a GoToWebinar qué bueno que les guste desde que ustedes estén felices pues yo continúo con ustedes siempre te escuché que el operar dos mercados similares euro dólar y euro yen es duplicar el riesgo claro que sí mi pregunta es si aplica solo la mitad de los lotes en cada operación sí claro que sí José Luis el problema es que tienen tanta correlación que generalmente la operación va a salir o sea si cae y te sacan stop loss perdón si sube porque estamos en un corto pues entonces por más de que dividas el riesgo va a pasar que las ahora por ejemplo si tú te vas corto en euro y largo en canadiense tienen correlación pero no es tanta entonces ahí sí podría valer tu hipótesis de dividir el riesgo fraccional bien Tem esa sería la situación perdón José Luis Tem nos pregunta una pregunta entre más apalancamiento tenga gano más y entre menos es con mi capital si tengo unos cienes más tienes más o sea necesitas menos capital con más apalancamiento Tem entre por link podrías poner tus redes David los videos están en youtube pero no son mis redes personales es la red de Tiknik bien análisis de mercado y tendencias bueno muchas gracias por ese comentario Luis te lo agradezco mucho señores entonces llegamos al final del webinar me alegra mucho haber estado con ustedes hoy jueves esperemos que los mercados mañana tengan algo más de movimiento y estuvieron muy quietos también porque era festivo en algunos países de Europa algo normal pero seguramente mañana tendremos una sesión un poco más interesante les mando un gran saludo un placer estar con ustedes nos vemos el domingo les voy a compartir acá por facebook el domingo antes del webinar les comparto el enlace bien para que se unan a ese webinar que va a estar patrocinado por Rankia entonces para que estén ahí muy pendientes ¿listo? para medir la diferencia entre el top loss y entre y entry tú usas una calculadora ¿verdad? con la cruise con hair icon ¿qué tan efectivo será? habría que revisarlo habría que revisarlo pues Andrés ¿tienen correlación? no la correlación es directa generalmente si el euro cae el euro cae igual con gusto un saludo para todos muy buenas noches cuídense mucho nos vemos entonces el domingo sí hay lunes festivos hay webinar claro que sí Hendrix para mí no hay festivos menos en cuarentena saludos para todos claro que sí claro que sí ahora ni siquiera me acordaba que era festivo entonces claro que sí ahí los espero muy pendiente Wilson tu pregunta te la respondo el domingo ¿listo? si quieres me la vuelves a hacer el domingo porque ya estamos finalizando un abrazo para todos saludos cuídense mucho chao